Oh! 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 Tu madre mamo, pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' querer Turo, mamita, yo sé que tu no te debas mantra Turo, to' los miquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde mi país de marquesina Se acica la tapa de esquina Luces tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motora y limosina Llena su sangre de adrenalina Cuando escucha el regidor de la patina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ti no te venden mejores No te adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para la cata de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más solas que los cazadores Para las mujeres que nos pagan sus motores Dame más gasolina A ti no te venden mejores Su madre no ha dado como la vida, la regaló mejor, en la pista no te hace, pero está en el mar que lo quiere, pero se tiene que ser. No sé que cualquier cosa en el no, no me va a quitar, no me va a quitar, no te va a dejar que no te deje, no te va a pasar. No te va a bailar, no te va a salir, no te va a bailar, no te va a bailar, no te va a bailar, no te va a bailar. Ella se usa la gargazoría, la mujer en la caboría, me encanta la gargazoría, te está mirando en el niño. Con mi rosa, con mi rosa, entre mi Con mi rosa, entre mi rosa, entre mi Tú estás conectado entre mi Con mi rosa, con mi rosa, entre mi Suma de mamos, pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos, pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que quiere es pa' que le dé Mami, yo sé que tú no temes más de caro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh